No tendremos piedad con los cárteles. Trump no se anda con chiquitas y ha prometido enviar sicarios a México para que se encarguen de los jefes de los cárteles y de los políticos que los apoyan. Se rumorea que el presidente mexicano, Andrés Manuel López, ha estado trabajando con el cártel y no se ha tomado muy bien la inquietante amenaza de Trump, lo que le ha obligado a arremeter contra el expresidente. Pero no es la primera vez que Trump juega con la idea de invadir México. Ordenaré al Departamento de Defensa que haga un uso apropiado de las fuerzas especiales. ¿Lo hará esta vez si gana su candidatura a la presidencia? ¿Está el presidente mexicano en la cama con los cárteles de la droga? Averigüémoslo. Trump advierte a los jefes de los cárteles. Fuentes cercanas al expresidente Donald Trump han revelado planes para un enfoque radical de la guerra contra las drogas. Según se informa, si es reelegido, Trump tiene la intención de desplegar equipos de fuerzas especiales estadounidenses en el corazón de México, con la misión de desmantelar los cárteles de la droga atacando a sus líderes. Esta controvertida estrategia, que podría redefinir la política exterior de Estados Unidos y su relación con su vecino del sur, plantea un sinfín de interrogantes sobre la soberanía, la legalidad y el potencial de escalada. El espectro de los cárteles de la droga lleva mucho tiempo ensombreciendo a Estados Unidos, con la crisis del fentanilo cobrándose decenas de miles de vidas cada año. En un movimiento audaz y controvertido, el expresidente Donald Trump habría puesto sus miras en una solución radical a esta lacra. Según un informe de Rolling Stone, Trump, si es reelegido, planea enviar unidades de operaciones especiales estadounidenses a suelo mexicano para asesinar a los capos de estas poderosas organizaciones criminales. El plan de Trump no carece de precedentes en su propia administración. Durante su mandato en el despacho Oval fue conocido por su postura de línea dura contra el narcotráfico y la seguridad fronteriza. En 1919 ordenó una incursión militar que acabó con la muerte del líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, mostrando su disposición a utilizar la fuerza militar contra los enemigos designados. Haciendo un paralelismo, Trump ha sugerido la creación de una lista negra de capos de la droga, que recuerda a las campañas de asesinatos selectivos contra terroristas. La propuesta del expresidente ha suscitado un acalorado debate en los círculos políticos y militares. El antiguo competidor de Trump por la candidatura presidencial del Partido Republicano, el gobernador de Florida Ron DeSantis, ha estado en primera línea dando sugerencias similares para combatir a los cárteles de la droga. En una sorprendente declaración que resonó en todo el país, DeSantis, durante uno de los encendidos debates de las primarias presidenciales del Partido Republicano, lanzó una bomba similar a las sugerencias de Trump sobre el enfoque de Estados Unidos en la guerra contra las drogas. Con la férrea determinación de un comandante en jefe, DeSantis prometió desatar el poderío del ejército estadounidense contra los nefastos cárteles mexicanos de la droga, los capos de la crisis del fentanilo que asola las calles estadounidenses. «Sí, y lo haré el primer día», dijo al moderador del debate. «La cosa es así. Los cárteles están matando a decenas de miles de nuestros conciudadanos. ¿Quieres hablar de un país en decadencia? Los cárteles controlan gran parte de su frontera sur. Tenemos que restablecer el estado de derecho y tenemos que defender a nuestra gente». Incluso recurrió a Twitter para apoyar su audaz promesa electoral. «Sí, enviaría a las fuerzas especiales estadounidenses para acabar con los cárteles mexicanos de la droga. Están matando a decenas de miles de nuestros conciudadanos. ¿Cuántos más vamos a dejar morir? Como comandante en jefe, utilizaré todos los poderes disponibles para proteger a nuestro país y a nuestra gente». Sin embargo, días después, se retractó de sus promesas de actuar contra los cárteles. Pareció sugerir que no enviaría tropas al otro lado de la frontera. Más bien, las enviaría para establecer el orden en la frontera. El presidente de Estados Unidos tiene que utilizar todos los poderes disponibles como comandante en jefe para proteger a nuestro país y a la gente. Así que cuando crucen, sí, vamos a usar la fuerza letal. Sí, nos reservamos el derecho de operar. ¿Cuántas decenas de miles más vamos a dejar morir? Dijo pocos días después de su escandalosa promesa durante el debate. El razonamiento de DeSantis era claro. Los cárteles no son meras organizaciones criminales. Son entidades que están librando una guerra no declarada en suelo estadounidense, con el fentanilo como arma elegida. Al etiquetarlos como organizaciones terroristas extranjeras, DeSantis estaba enmarcando a los cárteles como una amenaza directa a la seguridad nacional, que justifica el uso del poder militar. Eso está ocurriendo en todo el país, debido al veneno que están trayendo. ¿Como presidente, utilizaría la fuerza? ¿Los trataría como organizaciones terroristas extranjeras? Por supuesto que sí, declaró el exaspirante presidencial. En ese momento, el portavoz de DeSantis, Brian Griffin, dijo a CNN. Ron DeSantis declarará una emergencia nacional el primer día, movilizará todos los recursos militares, declarará a los cárteles narcoterroristas y cambiará las reglas de enfrentamiento en la frontera. Se utilizará toda la fuerza del gobierno federal para garantizar que se detenga el flujo de drogas ilegales y utilizará todas las herramientas que tiene para este fin. Parece que la lucha contra los cárteles mexicanos de la droga se ha convertido en uno de los principales temas de campaña para los republicanos, ya que incluso los senadores Lindsey Graham y John Neill y Kennedy han respaldado leyes que otorgan al ejército autoridad para perseguir a estas organizaciones más allá de las fronteras estadounidenses. Pues bien, no es de extrañar que Trump se sume al carro y haga sus propios planes ambiciosos para acabar con los cárteles. Según las fuentes, Trump insistió en que las fuerzas armadas estadounidenses tienen asesinos más duros que los cárteles, e incluso se preguntó por qué no se han lanzado antes misiones de asesinato. Sorprendentemente, el portavoz de campaña de Trump rechazó el informe de los Rolling Stones. Esto no es más que una noticia falsa de Rolling Stone, que habló con fuentes cobardes y anónimas que o no tienen idea de lo que están hablando o están fabricando completamente lo que sucederá en una segunda administración de Trump. Seamos muy específicos aquí. A menos que un mensaje provenga directamente del presidente Trump o de un miembro autorizado de su equipo de campaña, ningún aspecto de los futuros anuncios presidenciales sobre personal o políticas debe considerarse oficial, dijo Stephen Chung a la prensa. Sin embargo, el sitio web de la campaña de Trump cuenta una historia diferente. El plan de Trump para hacer frente a los cárteles mexicanos de la droga, como se detalla en su sitio web, incluye el despliegue de todos los recursos militares necesarios, incluida la Marina de EEUU, para imponer un embargo naval completo a los cárteles, para asegurarse de que no pueden utilizar las aguas del país para el tráfico de drogas ilícitas a los EEPUU, así como ordenar al Departamento de Defensa que haga un uso adecuado de las fuerzas especiales, la guerra cibernética, y otras acciones encubiertas y manifiestas para infligir el máximo daño a los líderes, la infraestructura y las operaciones de los cárteles. Estos dos planes muestran las mentiras dentro de la campaña de Trump, lo cual no es tan sorprendente. Curiosamente, al igual que su antiguo rival, De Santis, Trump designará a los principales cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, y al enmarcar a los cárteles como una amenaza directa a la seguridad nacional, puede estar justificado el uso de la fuerza militar en México. Un plan interesante que tiene Trump es conseguir la plena cooperación de los gobiernos vecinos para desmantelar los cárteles, o bien, sacar a la luz los sobornos y la corrupción que protegen a estas redes criminales. Parece que los cárteles pueden estar disfrutando de la protección de funcionarios del gobierno mexicano. En medio de los crecientes planes de los legisladores estadounidenses de utilizar la intervención militar en México, un hombre se ofendió y lo hizo saber públicamente. Se trata nada menos que de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México. Reprochó los llamados de algunos legisladores estadounidenses que abogan por una acción militar en México contra los cárteles de la droga, calificando las propuestas como amenazas a la soberanía mexicana. No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero intervenga en nuestro territorio, y mucho menos que intervengan las fuerzas armadas de un gobierno, dijo López Obrador durante una conferencia de prensa. También dejó claro que no se permitirá que ningún gobierno extranjero, y mucho menos las fuerzas armadas intervengan en territorio mexicano. Sus palabras fueron una postura decidida contra lo que percibió como una afrenta al pueblo mexicano y un desafío a la independencia del país. Además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, dijo López Obrador durante la conferencia de prensa, y añadió, México no recibe órdenes de nadie. López Obrador también dijo que iniciaría una campaña de información pública dirigida a los mexicanos en Estados Unidos sobre la propuesta impulsada por los republicanos que etiquetaría a ciertos cárteles mexicanos de la droga como grupos terroristas extranjeros. Si los legisladores republicanos tratan de utilizar a México para sus fines propagandísticos, electorales y políticos, haremos un llamado a no votar por ese partido, dijo López Obrador. Sin embargo, según muchos expertos, el presidente mexicano podría estar tratando de cubrir sus huellas. Han surgido acusaciones que sugieren que su primera campaña podría haberse visto empañada por las contribuciones ilícitas de narcotraficantes que canalizaron millones a su caja de guerra política. Agentes antidroga estadounidenses descubrieron pruebas de que importantes traficantes de cocaína habían aportado a su campaña la asombrosa cantidad de dos millones de dólares. No se trataba de una contribución electoral cualquiera. Era dinero sucio, dinero manchado de sangre y los beneficios de un negocio que se había cobrado innumerables vidas. Una fuente de lampa que habló bajo condición de anonimato les había proporcionado información tan explosiva como condenatoria. Las conversaciones grabadas dejaban entrever un acuerdo, un kit pro quo que prometía facilitar las operaciones de los traficantes a cambio de su apoyo financiero. La fuente interna de la DEA era una mina de información, un antiguo agente de campaña que había trabajado para un importante traficante. Este agente divulgó que el traficante había conseguido colocar un topo dentro de la Embajada de Estados Unidos, una revelación que causó inquietud entre los servicios de inteligencia estadounidenses. La investigación se centró pronto en una supuesta reunión entre el traficante y un asesor de López Obrador. Un hombre de negocios que actuaba como intermediario afirmó que la campaña había prometido nombrar a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que simpatizaran con la causa de los traficantes a cambio de dinero en efectivo. Pero a pesar de la gravedad de estas afirmaciones, las pruebas seguían siendo escasas, no lo bastante sólidas como para respaldar una amplia operación encubierta en suelo mexicano. El gobierno mexicano, por su parte, estaba inmerso en su propia batalla contra la corrupción y los cárteles. Las acusaciones contra la campaña de López se transmitieron a las autoridades mexicanas, pero se consideró que el caso tenía demasiada carga política como para seguirlo abiertamente. Se trataba de una delicada danza de política y justicia en la que cada paso se medía en función de las posibles consecuencias. Sin embargo, los investigadores vieron un rayo de esperanza en López Nájera, un antiguo socio de los traficantes que podría conectarles con los entresijos de la campaña. Nájera había presentado a un antiguo agente de campaña de López Obrador, conocido como Soto, a miembros del equipo de seguridad de la campaña. Soto, con sus propias ambiciones políticas, se convirtió en el centro de una operación encubierta. Soto cayó en la trampa y fue detenido. Su posterior cooperación con la DEA supuso un gran avance. Confirmó haber recibido donaciones en efectivo para la campaña de 2006 y haber entregado el dinero a Molinedo, un ayudante de confianza de López Obrador. La DEA intentó montar un esquema similar para la campaña de López Obrador en 2012, con dispositivos de grabación colocados estratégicamente para captar la verdad. El plan, bautizado como Operación Polanco, consistía en ofrecer 5 millones de dólares en efectivo a la campaña de López Obrador a cambio de promesas de dejar en paz a los narcotraficantes. Sin embargo, nunca dio muchos frutos. Pues bien, desde que tomó posesión en diciembre de 2018, López Obrador ha protagonizado un llamativo retroceso en la lucha antidroga. Su enfoque, que resumió en el lema de campaña, Abrazos, no balas, se ha concentrado en programas sociales para atacar las fuentes de criminalidad en lugar de la confrontación con los delincuentes. Según muchos, su postura blanda frente a los peligrosos cárteles demuestra que, en efecto, está en la cama con ellos. Con la promesa de Trump de sacar a la luz los sobornos y la corrupción que protegen a estas redes criminales, el presidente mexicano y Trump están abocados a enfrentarse en algún momento, en caso de que el expresidente estadounidense vuelva a hacerse con la presidencia. Y mientras se prepara para una tercera oportunidad en la Casa Blanca, sus recientes comentarios sobre México parecen haber revivido muchos comentarios polémicos que ha hecho sobre México en el pasado. Desde preguntar si podría bombardear en secreto los escondites de los cárteles, hasta llamar despectivamente a los mexicanos, la reputación de Trump como polémico le precede. El historial de comentarios polémicos de Trump sobre México y los ciudadanos mexicanos. Parece que los recientes supuestos comentarios de Trump sobre el envío de militares a México para hacer frente a los cárteles de la droga no es la primera vez que lo hace. En el año 27, el recién inaugurado presidente Donald Trump se entrevistó con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Supuestamente, Trump sugirió, o tal vez amenazó, con enviar tropas estadounidenses a través de la frontera para combatir lo que él llamó bad hombres, potencialmente cárteles de la droga que habían asolado México durante mucho tiempo. Esta revelación prometió enviar ondas de choque a través de la diplomacia internacional, encendiendo debates sobre soberanía, seguridad y la volátil danza del poder entre naciones. La campaña electoral de Trump estuvo repleta de promesas sobre inmigración, comercio y seguridad, con México a menudo en el epicentro de sus declaraciones. Prometió levantar un muro colosal a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Una manifestación física de su compromiso de frenar la inmigración ilegal y proteger los intereses estadounidenses. Este muro, afirmó, no sería una barrera cualquiera, sino un imponente baluarte. Y lo que es más, prometió que México pagaría la factura. Tras la toma de posesión de Trump, se esperaba que las promesas hechas durante la campaña se transformaran en políticas, y todas las miradas estaban puestas en la nueva administración para ver cómo se desenvolvería en las complejidades de la diplomacia internacional. En este contexto de gran expectación, el presidente Trump y el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, tenían previsto reunirse. Sin embargo, la reunión se canceló abruptamente tras un tuit de Trump, en el que sugería que si México no estaba dispuesto a pagar por el muro, sería mejor que Peña Nieto no lo visitara. La tensión que había estado latente amenazaba ahora con desbordarse. En lugar de una reunión cara a cara, se concertó una llamada telefónica. El 27 de enero, los dos líderes hablaron. Una conversación que ambas partes calificaron más tarde de «constructiva». Sin embargo, tras las sutilezas diplomáticas, se escondía un intercambio más polémico que pronto captaría la atención de la opinión pública. Empezaron a surgir informes, citando una transcripción de la llamada que afirmaban que el presidente Trump había adoptado una postura de lineadura. Supuestamente acusó a México de albergar a «bad hombres», un término que había utilizado durante su campaña para referirse a delincuentes y narcotraficantes. La conversación dio un giro cuando Trump habría sugerido que el ejército estadounidense podría intervenir para ocuparse del problema, una declaración que, de ser cierta, representaría un marcado alejamiento de los protocolos tradicionales de conducta internacional. «Tenéis un puñado de hombres malos ahí abajo. No están haciendo lo suficiente para detenerlos. Creo que su ejército está asustado. Nuestro ejército no lo está, así que puede que los envíe para que se encarguen de ello», le dijo Trump supuestamente al presidente mexicano. CNN tuvo su propia versión de la conversación. «Usted tiene algunos hombres muy duros en México con los que puede necesitar ayuda. Estamos dispuestos a ayudar con esa gran liga, pero tienen que ser noqueados, y ustedes no han hecho un buen trabajo noqueándolos», habría dicho Trump. En México, la respuesta fue una mezcla de enojo, ansiedad y orgullo nacional. La idea de tropas estadounidenses en suelo mexicano no era solo una bofetada diplomática. Era una herida histórica reabierta. Los recuerdos de invasiones pasadas y territorios perdidos perduraban en la conciencia colectiva de la nación. Y las palabras atribuidas a Trump se consideraron una afrenta a la soberanía y la dignidad de México. El gobierno mexicano, atrapado entre la necesidad de afirmar su independencia y la realidad de su compleja relación con su poderoso vecino del norte, emitió un comunicado. La Secretaría de Relaciones Exteriores negó que se hubieran proferido amenazas durante la conversación, subrayó que las informaciones no se correspondían con la realidad y reafirmó el carácter constructivo del diálogo. «Las afirmaciones que hacen sobre dicha conversación no se corresponden con la realidad de la misma», decía el comunicado. El tono fue constructivo y se acordó por los presidentes seguir trabajando y que los equipos continuarán reuniéndose frecuentemente para construir un acuerdo que sea positivo para México y para Estados Unidos. A pesar de estas garantías oficiales, la historia había cobrado vida propia. Periodistas mexicanos como Dolía Esteves informaron de que Trump no solo había humillado a Peña Nieto, sino que también había amenazado con repercusiones económicas, como la imposición de aranceles a la importación de productos mexicanos para financiar el muro fronterizo. Estos informes pintaban la imagen de un presidente estadounidense dispuesto a utilizar la influencia económica y el poderío militar para lograr sus objetivos, avivando aún más las llamas de la polémica. Pues bien, en 2020, Trump seguiría jugando con la idea de utilizar la fuerza directa contra los cárteles en México. Sorprendentemente, esto fue expuesto al público por alguien muy cercano al presidente, su secretario de defensa, Mark Esper. Mark Esper, un nombre que quizá no fuera un término familiar, se erigió como centinela al timón de la defensa de Estados Unidos en la intrincada red de la seguridad nacional. Nombrado vigésimo séptimo secretario de defensa, Esper ocupó el cargo desde el 23 de julio de 1919 hasta el 9 de noviembre de 1920. Su mandato, aunque relativamente breve, estuvo marcado por un periodo tumultuoso de la historia estadounidense, marcado por la escalada de las tensiones mundiales y el malestar interno. Aparte de eso, su mandato también estuvo marcado por una batalla sin cuartel contra la marea de narcóticos en la frontera sur. Con este telón de fondo de desesperación y conflicto, el presidente Trump hizo una sugerencia escandalosa a su secretario de defensa. La idea de utilizar el poder militar en forma de ataques con misiles para desmantelar los laboratorios de drogas de México es una idea que parecería más propia del reino de la ficción. Sin embargo, según Esper, el presidente se lo planteó de verdad. «El presidente me llamó la atención, al menos en un par de ocasiones, y me sugirió que tal vez el ejército de EEU podría disparar misiles contra México para perseguir a los cárteles», reveló Esper. Según Esper, se opuso a la idea, pero Trump respondió de la manera más Trump. «Teníamos esta discusión privada en la que yo decía, señor presidente, ya sabe, entiendo el motivo. Porque él se tomaba muy en serio la lucha contra las drogas en Estados Unidos», reveló Esper. «Tuve que explicarle que eso violaría el derecho internacional. Sería terrible para nuestros vecinos del sur. Nos afectaría de muchas maneras». Después de que Esper le replicara educadamente, dijo que el presidente Trump le dijo, «Nadie sabría que fuimos nosotros». Después de las revelaciones de Esper, Trump salió disparado, atacando a su ex miembro del gabinete como débil e ineficaz. En un comentario escrito a la prensa, dijo que no comentaba las acusaciones. Y tras pasar de confirmar o rebatir los recuerdos de Esper, el expresidente se burló en cambio de su segundo y último secretario de defensa, llamándole Jesper. «Mark Esper era débil y totalmente ineficaz, y por eso tuve que dirigir el ejército. Era un peso ligero y un testaferro, y me di cuenta muy pronto. Despedí a Jesper porque era un rinoceronte incapaz de liderar, y tuve que dirigir el ejército yo mismo», decía la declaración de Trump. A pesar de los insultos de Trump, es difícil para él ocultar el hecho de que ha hecho comentarios más terribles sobre México y su gente en numerosas ocasiones. La historia de la relación de Donald Trump con México es una saga llena de tensión, controversia y un aluvión de insultos que comenzó mucho antes de que bajara las escaleras mecánicas de la Torre Trump para anunciar su candidatura presidencial. Su arma preferida, Twitter. Publicó un tuit tras otro arremetiendo contra México y los mexicanos el 16 de junio de 25, cuando Trump dejó claras sus intenciones, declarando su candidatura a la presidencia. En su discurso, apuntó a México con una ferocidad que dejó a muchos atónitos. «¿Cuándo venceremos a México en la frontera? Se ríen de nosotros, de nuestra estupidez. Y ahora nos están golpeando económicamente. No son nuestros amigos, créanme, pero nos están matando económicamente. Estados Unidos se ha convertido en un vertedero para los problemas de los demás. Cuando México envía a su gente, no están enviando a sus mejores. No te envían a ti, no te envían a ti. Envían a gente que tiene muchos problemas y traen esos problemas con nosotros. Traen drogas, traen delincuencia, son violadores. Y algunos, supongo, son buenas personas», dijo Trump en su discurso. Este explosivo comienzo fue solo el principio. La campaña de Trump estuvo marcada por una crítica implacable a México. La retórica se intensificó aún más cuando Trump centró su atención en el notorio capo de la droga, Joaquín, el Chapo, Guzmán. El 13 de julio, tuiteó, «El Chapo y los cárteles de la droga mexicanos utilizan la frontera sin trabas como si fuera una aspiradora, succionando drogas y muerte directamente a Estados Unidos». Esta sensacional afirmación dibujaba un panorama desolador de una frontera invadida por los cárteles, un tema que se convertiría en el centro de sus propuestas políticas. A medida que la campaña se calentaba, también lo hacían las palabras de Trump, y pronto se vio inmerso en una guerra verbal con el expresidente mexicano Vicente Fox, que había hecho un comentario Soez sobre no pagar el muro fronterizo propuesto por Trump y había comparado al candidato presidencial republicano con Hitler. La atención de Trump se centró en el juez de distrito Gonzalo Curiel, que presidía el juicio contra la Universidad Trump. Trump cuestionó la imparcialidad del juez nacido en Indiana debido a su ascendencia mexicana, sugiriendo que la herencia del juez era un conflicto de intereses. «He sido tratado muy injustamente por este juez. Este juez es de ascendencia mexicana. Estoy construyendo un muro, ¿vale? Estoy construyendo un muro. Me va a ir muy bien con los hispanos. Los mexicanos», dijo el expresidente. Pues bien, a pesar de todo lo que ha dicho sobre México y los hispanos, sigue contando con el apoyo leal de los republicanos MAGA, y sus planes para la frontera entre Estados Unidos y México siguen entusiasmándoles. Su página web de campaña ha detallado un plan que promete hacer frente a los cárteles de la droga de una vez por todas. El expresidente ha prometido restaurar todas las políticas fronterizas que estuvieron en vigor durante su primer mandato, así como asegurar completamente la frontera. Construirá por fin su muro. Puede que esté entre sus planes. Aparte de eso, planea cortar el acceso de los cárteles al sistema financiero mundial y garantizar que los contrabandistas y traficantes de drogas puedan recibir la pena de muerte. Ha prometido tratar con dureza a los cárteles de la droga e incluso ha revelado que los trataría como al ISIS. Cuando sea presidente, la política de Estados Unidos será acabar con los cárteles igual que acabamos con ISIS y el califato de ISIS. Y al igual que, a diferencia de la situación en la que estamos hoy, teníamos una frontera muy muy fuerte. La frontera más fuerte, de hecho, en la historia de nuestro país. Y las drogas estaban en su punto más bajo de los últimos 45 años. No mostraremos ninguna misericordia con los cárteles. Se lee en el sitio web de su campaña. Son solo promesas de campaña para atraer a sus votantes. ¿Las cumplirá realmente? Recordemos que prometió construir un muro en su primer mandato. Sin embargo, fracasó estrepitosamente. ¿Será diferente esta vez? Solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, con el historial de Trump de escupir mentira tras mentira, es mejor no hacerse ilusiones. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los recuadros que se reproducen en tu pantalla para ver contenidos similares.